Muy buenas noches a cada uno de los presentes, gracias por acompañarnos virtualmente y agradecer ese respaldo que nos brindan detrás de esa pantalla. Hoy estamos aquí para hacer la invitación respectiva al gran pasacalle, nuestro primer pasacalle, el 11 de febrero, pasacalle en Cachino 2024, organizado por la institución El Adra. Empezamos con unos temas musicales, vamos a unir hoy día a nuestras provincias, realmente porque este 11 están participando nuestras 20 provincias del departamento de Ancash por sus 203 años de creación política, como tiene que ser, y vamos a celebrarlo a lo grande este domingo 11 de febrero en el Centro Histórico de Lima. Hoy día nos estamos acompañando por la provincia de Pomabamba, Recuay, y también se suma la provincia de Asunción, qué bonito, grandes danzantes, una exponente de nuestro caserío de Pites, distrito de Guayapampa, provincia de Recuay, Sonia Maguilla nos acompaña el día de hoy, ya vamos a conversar. Sonia, vamos a empezar con música, como tiene que ser, y en las 36 cuerdas el maestro David Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy desde Chasquitambo. Gracias realmente, departamento de Ancash, gracias Adra, gracias socios, gracias danzas invitadas. Esto es Adra para ustedes. Vamos Sonia Maguilla. Un lindo muchachito, un guayapampino, de tu hermosura, me enamorado. Desde que te vieron, estos mis ojos, ya no puedo vivir pensando en tu amor. Un cabrita de ángel, labios tan rosa, y con una maña, ya son tus ojitos. Y tu cuerpecito, de virgen puló, hermoso tesoro, tendrás que ser mío. Esta canción, con mucho cariño, para ti guayapampino bonito. Yo que no consigo, estar contigo, en la caballera, es para mi vida. Y si por la bendita gracia del cielo, llegas a mis brazos, cariñito mío. Y cantaré en mi vida. Y cantaré en mi vida, con una alegría, a los cuatro ventos, al mundo entero. Y cantaré en mi vida, con una alegría, a los cuatro ventos, al mundo entero. Y cantaré en mi vida, con una alegría, a los cuatro ventos, al mundo entero. ¡Gracias! 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 tu corazón, controlcito de chasquitando, déjame pasar la huella pampa, no tengo nada para robar, solamente tu corazón, ay, 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 vamos que bonito, vamos paso guantía de macuash, auténticas anacas de tomabamba, y sonia maguiña en escena, vamos maestro así, así, así y 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 eso, que bonito, palmas virtuales, por favor, que se sientan detrás de la pantalla con esos corazones, con los deditos arriba, por doquier, les pido por favor a todos los socios danzantes invitados del pasacalle a compartir esta bonita transmisión que lo hemos preparado con mucho amor y con mucho cariño para invitarlos para el domingo 11 de febrero al primer pasacalle Ancashino organizado por la institución ADRA. Sonia maguiña, sonia maguiña, muchas gracias por estar presente el día de hoy y ser parte de este gran pasacalle, saluda a tu público que te está viendo. Muy buenas noches a todas las personas que están, que nos están viendo en este momento, en las redes sociales, compartan por favor, para el 11 de febrero que vamos a estar este en pasacalle a partir de las 11 de la mañana. Qué bonito, Sonia, muchísimas gracias, qué bonitos temas realmente representa la provincia de Recuay que también estarán desfilando este domingo 11 en el Centro Histórico de Lima, qué bonita de las danzas que nos acompañan también el día de hoy. Ustedes han visto que cada uno tiene su estilo, ¿verdad? ¿Han visto cómo zapatea acá mi amigo el de paso a huanquilla de macuash con su palito? ¿Cómo se llama el tucru? Ah, por eso dicen, por eso dicen tucru fusil, ¿será por eso? Ah, ese es otro, ese es de San Luis, ah, ya, ok, bien. Y en el estilo de la naca de Poamba, la belleza en la naca de Poamba, qué bonito, ¿no? Cada quien tiene su estilo de zapatear. Maestro, ¿me puede poner, me puede tocar el zapateo, ese movido último para zapatear todos? ¿Podemos un ratito? ¿Ya? Hay que ponerle alegría acá al escenario. Mi cuerpo pide bailar, mis pies dicen, Naive, tienes que zapatear, por favor, al estilo de Sonia Maguiña con este maestrazo que nos acompaña el día de hoy. Vamos, Adra, a participar, compartan, por favor, dale zapateo. ¡Vale! ¡Va, ahora me sigue! ¡Va, pasa allá! ¡Va, vuelta! ¡Va, otra vuelta! ¡Va, otra vuelta! ¡Que se suele, va! ¡Vale! ¡Qué bonito! ¡Ay, no más! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito es unirnos, ¿verdad? Bien, continuamos. Ahora sí estamos con Sonia Maguiña. Sonia, para finalizar, algo que tengas que decir al público. Sabemos que tienes más de 10 años de trayectoria cantando, difundiendo esta bonita música andina, representando a la provincia de Recuay, a Guayapampa, querido, claro que sí. Algo que tengas que decir para finalizar tu presentación en esta transmisión y vernos nuevamente el 11, domingo 11 de febrero. Adelante, Sonia. Bueno, una vez más la invitación a toda la gente que nos está viendo, los amigos que están viendo en las redes sociales, especialmente de mi tierra, Guayapampa. Espero que nos acompañen ese día, ¿verdad? ¡Qué bonito, Sonia! Creo que sí, ella hace la invitación respectiva a todos sus paisanos, hermanos de Guayapampa. ¿Cacería o centro probado? Eh, distrito de Guayapampa y Cacerío de Pítec. Pítec, muy bien. Así que ya saben, gracias a la provincia de Recuay que se hizo presente el día de hoy. Gracias a Davis Rodríguez, no maestro en las 36 cuerdas que hemos bailado y que vamos a volver a zapatear. Vamos a hacer la parte musical y en la danza tenemos ahora la provincia Mariscal Usuriaga con las negritas de Dalia, flor hermosa de Pumpa. Adelante, Sonia. El escenario es tuyo. Con esta canción nos vamos a mi tierra linda Pipe. Mi mancha punta, cerro extrañado, está cubierto, nube del invierno. Porque no ocultas a mi paisanito, cada vez que vengo a visitarlo, cada vez que vengo a visitarlo. Corazón enamorado. Mi pique, quinito, luz de mis ojos, huella papino, color de mi sangre. Tantas de codicia, tantas de ambición, por tu belleza tan fascinante. Por tu belleza tan fascinante. Corazón enamorado. 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 Con tu belleza quieres enviar el miel Con tu perfume quieres atraer Con tu perfume quieres atraer Guarmita mamá huachán Con tu pan, con tu pan, con tu pan Con tu mamá huachán La bebé revuelta, con tu pan, con tu pan Con tu mamá huachán Guarmita mamá huachán Con tu pan, con tu pan, con tu pan Con tu mamá huachán Mi clave le vuelta, con tu pan Ay, ay, ay Para mi tierra linda, Guayapampa Vamos, Sonia Baguilla Vamos por Guayapampa Por Pipe Arriba de Guay Vamos, Negritas de Valia Por la provincia de Maniscal y Suriaga Eso Maestro David Rodríguez Qué bonito, vamos Y cómo suenan las 36 cuerdas Vamos, maestros Ahora, zapateamos Eso Vamos, dale Recuey, Mariscal y Suriaga Claro que sí Unidos todos Vamos Qué bonito Vamos, Sonia Baguilla Eso Vamos Eso Vamos La provincia de Recuay presente con Sonia Baguilla Y seguimos Mañana, 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 mañana me voy Mañana, mañana, mañana me voy Sin decirte nada Ni siquiera Adiós Sin decirte nada Ni siquiera Adiós Aunque Aunque llore En sangre Yo no soy de ti Aunque llore En sangre Yo no soy de ti Ay, ay, ay Ay, 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 ay Lo he hecho ahora Curita Ayer entre los nombres Yo te conocí Yo te conocí Ahora que te conozco Me muero por ti Ahora que te conozco Me muero por ti Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana, mañana me voy a ir Con una, con otra te quedará Pero conmigo Yo soy amor Mañana, mañana me voy a ir Pasado, mañana me voy a ir Con una, con otra te quedará Tengo con una, con otra te quedará Así se habla Sonia, la guía Vamos Arriba, Guayapampa Maricuay Vamos Maricuay 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 Música Ahí mismo está Vamos, eso Vamos Sonia Sonia Marinha Vamos Negritas de Dalia Muy bonita Dale, vamos Es solo Maestro Música 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 Que lindo Música Música Palmas, por favor, que se escuche Qué bonito, Sonia Me encantó tu terminada Me encantó la parte del zapateo Qué gran maestro realmente que me has traído el día de hoy Voy a pararme por acá Sonia Maguiña, gracias Felicitaciones al maestro en las 36 cuerdas Qué bonito, Davis Rodríguez Me encantó esa partecita Escuchaste Buena tonada que le podemos meter a las negritas Me gustó Te voy a llamar Te voy a llamar P ά Savantle Me escuchaste Te voy a llamar